Moniciones, lecturas y peticiones del viernes de la segunda semana del tiempo ordinario ciclo B, años pares. Celebramos feria o misa para fomentar la concordia. El color litúrgico para el día de hoy es el color verde. Buenos días, sean todos bienvenidos. Respondiendo al llamado del Señor que nos invita a su casa a celebrar esta santa misa, nos disponemos a vivirla con armonía, fe y unidos en su amor. Iniciemos. El amor de Dios es grande, nos ha reconciliado con Él y nos da su mensaje de perdón. Él constituye su grupo de discípulos y protege a sus elegidos. Escuchemos. El libro de Samuel pone de relieve la grandeza del corazón de David, perdonándole la vida a Saúl. Escuchemos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron. Ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es el ungido de Dios. Con estas palabras, contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo y le dijo, ¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, No alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano, yo la corté y no te maté. Reconoce, pues, que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión para quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti, porque, como dice el antiguo proverbio, Los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que Él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y, levantando la voz, le dijo, Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios Unámonos al salmista diciendo todos juntos, Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a aclamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo, su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, apiádate de mí. Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. El Evangelio de San Marcos nos cuenta cómo Jesús elige a los doce que a partir de ahora estarán con Él y le seguirán a todas partes. Aclamación antes del Evangelio Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra de Dios Oración de los fieles Con confianza, elevemos al Padre nuestras oraciones, seguros de que nos escucha y nos concederá lo que es bueno para la vida de la Iglesia y de la humanidad. Digamos juntos, guía nuestros pasos a tu luz, Señor. Por la Iglesia, en particular por las comunidades de fieles que son perseguidas y se encuentran en países en donde no hay libertad religiosa. Que nunca les falte la oración ni la fuerza del Espíritu Santo, para que sean testimonio de paz y presencia que perdona, dando luz y esperanza a los pueblos. ¿Oremos? Por el Papa Francisco, por los obispos y los sacerdotes, para que en la jerarquía eclesiástica siempre haya respeto y obediencia filial, y para que cada comunidad camine en espíritu de unidad y armonía, como una sola grey bajo el único pastor. ¿Oremos? Por los que gobiernan las naciones, para que siempre respeten la vida y la dignidad de las personas, que eviten la aprobación de leyes que promuevan el aborto y la eutanasia. ¿Oremos? Por los padres ancianos, enfermos o inválidos, que siempre encuentren el respeto y cuidado de sus hijos, como Saúl fue respetado en su autoridad por David. Que en su vejez, puedan gozar de la alegría del recogimiento y gozar de la belleza del calor familiar. ¿Oremos? Por los docentes y los educadores, que en relación con las generaciones, siempre haya diálogo, atención, estima recíproca. Que los jóvenes encuentren en la escuela un punto de referencia válido para su crecimiento. Y que los docentes se sientan responsables de la formación y maduración humana de sus estudiantes. ¿Oremos? Señor, que sigues renovando tus prodigios en la historia. Concédenos ojos capaces de reconocerte en las circunstancias alegres y en las desagradables. Y que podamos bendecirte siempre, porque tú eres Dios, fuente de todo bien, y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Al acercar estos dones de pan y vino al altar, pidamos al Señor que aumente en nosotros la caridad y la comprensión, para vivir la unidad y la misericordia de acuerdo con su voluntad divina. Cristo nos llama a seguirlo y nos invita a participar del banquete de su cuerpo y sangre. Dichosos los elegidos del Señor, acerquémonos con fe a comulgar. Dios nos ha elegido para formar parte de esta iglesia apostólica, para vivir en unidad y compartir la fe con nuestros hermanos. Vayamos a cumplir nuestra misión cristiana. Que tengan todos un feliz viernes.